Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de ajedrez. En esta ocasión os voy a mostrar una partida jugada por dos jugadores, el que conducía las piezas blancas se llamaba Yari Lupala y el de las piezas negras Dimitrión Mastrovasilis, ¿vale? Es una apertura inglesa y vamos a ver cómo en esta apertura las blancas comienzan saliéndose de la teoría y lo que es aprovechado por las negras para presionar sobre un caballo y tenderle una trampa en la cual caen las blancas y las negras pueden imponerse sencillamente por el error al que es conducido e inducido el caballo blanco, ¿vale? Las blancas comienzan con C4, las negras contestan con la interesante C6 que es una jugada secundaria, caballo C3 y D5 C por D5 y C por D5 Aquí lo que marca la teoría pues es la jugada D5 y después de caballo F3 y caballo F6 desarrollando sus piezas es una posición pues que tiende a la igualdad pero las blancas pues se salen de la teoría y juegan C3 perdón, G3 para desarrollar su alfil por ciancheto lo que es aprovechado por las negras para hostigar al caballo ¿vale? con D5 ahora las blancas caballo E4 y las negras siguen hostigando al caballo con F5 ¿vale? Aquí aunque parezca que debilitan pues la diagonal que va de A5 a E7 pues esto no es del todo cierto puesto que aún a las blancas no le ha dado tiempo ni abrir su diagonal de casillas blancas ¿vale? En esta posición pues vemos que aquí no puede venir ya porque la casilla de C3 la controla el peón y la la única dos casillas que tienen las blancas pues G5 y C5 ¿vale? Si optan por G5 vemos que con E5 pues las negras siguen hostigando al caballo y aunque parezca que todas sus piezas están en la última fila tienen pues la ventaja de que este caballo lo están llevando pues a una casilla como como sería una casilla muy lateral para el caballo donde no tendría ningún tipo de acción como H3 y tendrían una gran ventaja espacial donde podrían desarrollar rápidamente todas sus piezas y movilizar a su ejército para atacar al al blanco ¿vale? Con lo cual las blancas deciden de de jugarla la otra única casilla que es C5 pero aquí es donde querían llegar las negras puesto que ahora han caído en la trampa y con la sencilla jugada de D5 mirar que están atacando al caballo y a la torre que ha sido debilitada la diagonal para desarrollar el fianchetto y todavía al alfil no le ha dado tiempo a ocupar esta casilla ahora vemos que si por ejemplo juegan caballo F3 pues sencillamente las negras comen al caballo y con esto es suficiente pues para ganar la partida y si como en la partida juegan caballo D3 pues sencillamente con dama por H1 ganaron la torre de ventaja o sea la torre íntegra y a las blancas tampoco les da tiempo en esta posición a encerrar la dama de ninguna forma porque la partida siguió con caballo F3 caballo F6 B3 caballo C6 alfil B2 E5 caballo por E5 caballo por E5 caballo por E5 dama D5 la dama no ha tenido problemas para salir de esta casilla caballo F3 porque lo tienen que apartar de esta casilla y 3 o 4 jugadas más tarde viendo que no tenían nada que hacer pues las blancas se rindieron y las negras consiguieron ganar la partida con este hostigamiento al caballo pues si os ha gustado esta partida pues para ayudar al canal pues simplemente hacer me gusta comentar y pues nos vemos en el siguiente vídeo saludos a todos amigos saludos 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 Gracias.